La victoria la ves con un larga vista, tengo una mente y todas las neuronas listas, quieren hacerlo yo te marco como un prisma, vos no rapias también pero yo mi amigo tengo chispas, que van a incendiar toda esa doctrina, raperos que ni siquiera los viene una tarima, para mi que se caen pero en ruinas, ey que onda yo me curo con la medicina, tranquilo, y vos tenes los lentes de un nerd, lo hago tranquilo, no entendes sobre freestyle, vos mandas red, mientras rapea el que te enseño a vos, si no podes con mi fluidez mi amigo, yo soy más veloz, como una hoz directo pa tu cuello, paella de marisca y los invito a todos ellos, no pasa nada, tengo un estilo, mi freestyle es un destello. ¡Cambio! Ey, ey, dijeron cambio, pero para que mi estilo yo jamás lo copio, que la victoria la veo con largas vistas y tu nivel con microscopio, enténdelo, así es como lo hago, es que estás preparado para que ahora viene mi poronga y te rompe la trompa de palopio, ey, así es como lo hago, tirando rimas, causando estragos, pero para que este en realidad no cuenta la verdad, es que en realidad no tenés sensitividad, que perdés contra mí porque no mantenés la estabilidad, enténdelo, querés balancearte contra mí y te cuento la verdad, que vos te curás con la cura, pero eso me curo con la enfermedad, enténdelo, así de enfermo estoy, estás en el infierno, pero no importa, la verdad te muestro que sos un toy eterno, jamás vas a encontrar progreso, te muestro lo que es eso, estoy mostrándote que piso fuerte, pero vos te calzas un nombre en la espalda que no lo podés manejar del lado del oeste. ¡Bien! Que en realidad te muestro otro significado Que en realidad enfermos somos nosotros Los que estamos del otro lado Los que por la varita de Dios fuimos tocados Encenderos, gracias que tengo un don Para que vos lo entiendas Como se rapea bien en la improvisación Estoy cebado contra vos chabón Pero en realidad después de esta Te vas a terminar comiendo el cabezón El que tengo abajo, que onda con vos Que en realidad decís que sos un puto y tenés chispa Pero en realidad te falta mucho don, mucho flow Porque para eso a vos te falta una pica Justo, casi la completa receta Pero en realidad te quedaste recontra careta Enténdelo, quedaste en la meta pero a dos pasos Pero perdiste porque recibiste el fracaso Enténdelo, lo recibiste Ok, 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 ok Entro y lo controlo Yo la verdad que mato al trolo Y por eso me corono ¿Sabes por qué? Yo no voy a perder Con un toque, ese dos agota un minuto solo Tranquilo, lo hago, yo escuchaba el gran notorio No lo entendés, vos sos un supositorio Quieren hacerlo para mí, es como un microbio No puedes si el nero sale del laboratorio Es obvio, siempre estudiando con las cuentas Pero la matemática no es todo que aparenta Tengo métricas que aumentan Que vos te pegan en la mente Te dejan loquita como con la absenta Esas figas, pimienta para tu nariz Ni en el ojete, en el agujero Te mando la lombriz Así es infeliz, no podés contra mí Porque yo reseteo tu materia gris Resete, tómate un fernet Que se lo sacó el doce, ni siquiera desconóctete del internet ¡Aplausos! ¡Gracias!